a tus tíos, a tu tía Maritza, que eso es lo más importante, a tu tío Coco, que siempre te viene a visitar, siempre se acuerda de ti, eso es lo recuerdo más inolvidable, que tú nunca debes olvidar de todos, de tus tíos. Y seguir adelante, no des parables a tu mamá, a tus estudios, que eso va a ser tu futuro, tu carrera, pues yo sé que tu mamá te va a apoyar siempre, tus tíos, nosotros, tengo que velar por Cortí, por Pamelita, que también ya falta 15 días para cumplir esos 15 años, y de verdad, esto motiva a todos para seguir luchando por la vida y trabajar, para que no les falte nada. Simplemente si has dejado la mejor, si has dejado los estudios, no desmayes, piensa en tu futuro, pues es tu carrera, tu carrera es tu pan del día, porque todo hoy sin estudios no se puede alcanzar nada, y eso es lo que siempre se habla muy cómica, ¿verdad? Gracias. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay, hablo ya! ¡Igualito el igualito! ¡Igualito el igualito!